Muy bien, brevemente, en todo caso, porque ya las intervenciones anteriores de la doctora Patricia Linares y de la maestra Margot Guerrero, yo creo que han explicado muy bien el documento de políticas, el contexto. Yo en este sentido, y también por el tiempo que vamos un poco justitos, entiendo que lo mejor que puede hacer, es enfatizar algunos aspectos de los que se han hablado y que yo creo que vale la pena, quizás, desde mi mirada un poco más externa, pues poder glosarlos con más precisión. En primer lugar, me ha gustado muchísimo que la intervención del doctor Gonzalo Sánchez, hablara de un libro de todos los nombres de Samarago, porque es un libro que yo a los alumnos de archivística del máster les hago leer este libro obligadamente también, porque creo que es una lección. Hay muchos otros libros dedicados a los archivos. Cuando me jubile, espero que sea pronto, una de mis aficiones será, precisamente, dedicarme a recoger todo lo que el cine, la literatura, la prensa habla sobre los archivos, porque la mirada es poliedrica, la mirada es brutalidad, parece que a veces no estén y allí están, digamos, omnipresentes en todos los casos. Pero al citar a todos los nombres, me ha hecho pensar en otra novela, en este caso de un mexicano, Carlos Fuentes, que también tiene una novela que el título no lo aparenta, pero que es plenamente archivista, que se llama La Silla del Águila, en que explica, explicaba, hace muchos años ya, en que en un contexto determinado, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, volvía al Gobierno de México, en esto no era una novela histórica, tuvo razón, volvieron al Gobierno, pero explica que hay dos candidatos que se pelean crudamente para ganar la candidatura y ¿quién gana? Gana el que se hace amigo del director general del Archivo Nacional, o sea, del Archivo Nacional General de la Nación, ¿no? Digamos, el Carlos Alberto Zapata, mexicano, pues se hace amigo de él, y el que se hace amigo de él es el que gana las elecciones porque tiene información, y el otro pobre desgraciado que no tiene información pierde de manera lastimosa, ¿no? También es una novela que les hago leer a mis alumnos para que vean también, si queréis, novelado un poco este hecho. Bueno, ¿qué elementos básicos rápidamente querría destacar yo de este documento de políticas públicas? En primer lugar, algo que puedo decir porque, digamos, yo no soy ni padre ni madre del documento, en caso soy un padrino, un pariente, y que por tanto cuestiones que, por modestia, Patricia y Margot no han dicho, yo puedo decirlo con toda la tranquilidad del mundo. Uno es que es un documento, yo entiendo, solidísimo, es un documento interesantísimo, que hay una reflexión y unas horas de trabajo detrás impresionantes. Yo recuerdo cuando nos intercambiábamos documentos antes de las largas sesiones de Skype, versión 18, decías, Dios mío, decías, otra versión, ¿no? La han vuelto a tocar otra vez, le han añadido algo, ¿no? Ha habido realmente un trabajo intensísimo que hace que yo creo que este documento y todos los otros elementos que los áreas rápidamente que acompañan, hagan que Colombia sea de los pocos casos, por decir el único, en que a la acción, al accionar que tienes que tener en temas de derechos humanos, de trabajar, de recuperar, le ha acompañado una solidez programática de políticas, de protocolos, de documentos extraordinarios. Yo diría que difícilmente en estos momentos nadie podría presentar una compilación de corpus teórico, de delineamientos, de directrices, hasta extremos, digamos, muy concretos, que hace que esta dinámica, acción, reflexión, reflexión, acción, en este caso yo creo que sea muy congruente y que hace que, por lo tanto, este documento, una vez socializado estos días con todos ustedes, yo creo que ya podría dejar de ser versión X, número tal, y entiendo que luego podría pasar a ser ya el documento de aplicación porque pienso que las horas dedicadas a los esfuerzos y a la inteligencia dedicada por parte de toda la gente del centro y, concretamente, la edición de archivos, así lo merecería. También destacar que en su elaboración, a mí, leyendo solo el índice ya se vea la riqueza de contenidos que tiene, ha sabido mantener un equilibrio entre, lo diría un poco, la congruencia entre la elaboración de políticas y la construcción de realidades. El archivo, el proyecto de museo, pensando ya en una posible comisión para la verdad de la reconciliación, es decir, no solo ha sido que a veces ocurre por la inmediatez de la resolución, a veces estos proyectos son proyectos de monumentalidades, se hacen edificios muy importantes, muy emblemáticos, se construyen museos de la memoria justificadísimos, pero a veces se queda en la pura emergencia material y, en cambio, en este caso, aparte de realidades, hay detrás, insisto, una congruencia en la elaboración de políticas de reflexión, y eso lo ha remarcado Margot, la capacidad de ver qué han hecho los demás y aprender de las experiencias de los demás. También el aspecto legal yo creo que es muy importante, la lectura que he tenido que hacer, y además con mucho gusto de toda la legislación, desde fuera se plantea una lectura muy integradora, no solo preocupada, a veces ocurre por el ámbito reparador o por el ámbito archivístico, a veces las leyes van muy orientadas y son como muy focalizadas, es un conjunto de leyes, digamos, que permiten integrar toda la rica problemática que se ha reflejado del tema de los derechos humanos. También yo creo que es bueno remarcar que el documento tiene una mirada amplia y plural, muy transversal, que es reflejo del tipo de personas que han trabajado en el proyecto. Yo a veces explico en congresos y en tono animoso, en tono de ocurrencia, explico en ocasiones que las personas que trabajamos en los archivos tenemos que huir de un síndrome que yo titulo del síndrome del archivero torero. Ustedes han visto a veces un torero, en España hemos visto mucho, y ustedes también, en que cuando está en la plaza de toros y el toro le da una cornada, si la cornada no es muy grave, entonces el torero se levanta raudo y como una manifestación de machismo y de fortaleza, pone generalmente los brazos así abiertos y dice a su cuadrilla, que me dejen solo, ¿no?, ante el peligro. Hay compañero que por desgracia tiene el síndrome del archivero torero, lo quiere hacer todo él solo, quiere hacer todo el proceso solo y cree que él va a poder con todo este proceso tan complejo. En este caso, yo tengo que señalar que hemos huido desde el primer día de este síndrome que a veces afecta a las personas que trabajamos en el ámbito de los documentos y que es un trabajo de archivistas o archiveros, archivólogos, como le quieran llamar, de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de personas de derechos humanos, del mundo jurídico, y esto yo creo que también es uno de los elementos que da fortaleza y esta mirada poliédrica que tiene el documento, que es producto de muchas miradas diferentes y no solo a veces unidireccional que ocurre, es muy centrada en la justicia, muy centrada en la historia, muy centrada en la archivística. También decir, y voy acabando, que hay un trabajo de reflexión muy profundo que quizá no se ha podido captar solo en las políticas, y es que hay muchos elementos paralelos elaborados que están ya aplicándose y que tomarán toda su visibilidad en el momento en que se avance con más precisión. Hay protocolos de gestión documental, de conformación del archivo virtual, de herramientas pedagógicas y políticas de acopio, algunos de ellos hechos naturalmente como debe ser en colaboración estrecha con el Archivo General de la Nación. Solo un detalle, el archivo virtual del amigo Carlos Alberto Zapata hacía referencia a un principio de archivística muy importante, el principio de procedencia. No desgajemos los fondos, no podemos extraer documentos temáticamente y llevarlos a otro sitio porque no tendrían sentido. Aquí hay un trabajo de reflexión previo sobre un archivo virtual que es muy importante, pero no solo pensar en que lo guardaremos digitalmente para que las asociaciones y organizaciones, si así lo desean, conserven los documentos originales, sino que además detrás de esto hemos hecho reflexión, ¿cómo guardaremos estos documentos? Pues con digitalización certificada porque tienen que ser copias auténticas, con firma electrónica porque son copias auténticas, pues en otro momento hiciera falta utilizarlos con finalidades jurídicas, estos documentos no pueden ser una simple copia de la realidad, sino que, por tanto, en este sentido, cito el ejemplo del archivo virtual, de la digitalización certificada, de la firma electrónica, para que entiendan que se ha llegado a niveles de trabajo muy concreto, muy preciso y, por tanto, con una mirada hacia el futuro muy, muy importante. Para ir acabando, quería, yo tenía preparadas más cosas, pero mañana, por suerte o por desgracia, no sé de ustedes, tendré 45 minutos y, por tanto, mañana tendré más ocasión de glosar el modelo colombiano en el contexto de los otros modelos, pero solo permítame enumerar 10 elementos que, sin aparecer explícitamente en el documento de política, subyacen constantemente como elementos referenciales del documento. Uno es el ineludible equilibrio entre transparencia y protección de datos. Solo me limitaré a hacer la referencia. El segundo es muy importante, y aquí yo creo que se ha avanzado muchísimo, que es la memoria como instrumento pedagógico. Así, permítame uno entre paréntesis. Por desgracia, repetimos la historia, es la constante repetición de los errores del pasado con una contumacia impresionante, ¿no? A veces por falta de pedagogía sobre lo que ha ocurrido. Aquí yo creo que hay una mirada sobre el tema de herramientas pedagógicas, enseñar y que aprender de lecciones dirigidas a los ciudadanos, que es muy importante. Otro elemento también es la potencialidad de la identidad de la nación y los pueblos que la conforman. Otro es también el patrimonio, esta concepción del patrimonio como legado a los ciudadanos. También el esfuerzo de enfatizar la participación de organismos y entidades privadas. Uno de los elementos que mañana insistiré es la capacidad de recoger fondos muy diversos de muy diferente procedencia. La accesibilidad a la información, entendido como un derecho universal. La rendición de cuentas que, al fin y al cabo, no deja de ser una exigencia democrática. Esta alianza interdisciplinar que he explicado, una estrategia clave. Trabajar gente muy diferente del mundo de la tecnología, que me había olvidado también, todos en un solo equipo. Documentos pensados para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el olvido. Y también, ¿por qué no?, una voluntad de utilización neutral y apartidista de las informaciones para coadyuvar a la consecución de los principios de verdad y justicia. Y acabo brevemente con una última referencia. Con un compañero de la Universidad Carlos III de Madrid, hacemos una broma, que la empezamos a hacer, no sabemos quién es el padre de la broma ni quién es la madre, la hacemos a los dos, que decimos frecuentemente a los alumnos cuando empiezan a trabajar, que cuando entras en un archivo a trabajar, es la única profesión en que hay 500 años de trabajo que te esperan pendientes. No hay ninguna otra profesión que cuando llegue a ser muy bien, encantado, aquí tiene documentos desde el año 1500, que tenga mucha suerte. En este caso yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro Nacional de Memoria y del equipo de la Dirección de Archivos va en la línea de, digamos, subsanar esta tradición, entre comillas, histórica del mundo de los archivos. Con este material, con estas políticas, con esta metodología, yo creo que estamos en condiciones de atacar rápidamente estos fondos documentales, organizarlos, como han hecho otros compañeros, y por tanto que su resultado a corto plazo sea muy importante. Por tanto, yo acabo finalmente solo enfatizando la satisfacción que he tenido por poder trabajar en este proyecto, agradecer al PNUD y concretamente a Diego Siavato todas sus amabilidades, a los compañeros del Centro Nacional, Margot, Ernesto, María Teresa, César, Patricia, Gilberto, que creo que son, y otros, los verdaderos artífides de este documento. Yo he aportado mi pequeño grano de arena y en esto me siento sumamente satisfecho del podio colaborar. Muchas gracias. Muy bien, brevemente, en todo caso, porque ya las intervenciones anteriores de la doctora Patricia Linares y de la maestra Margot Guerrero, yo creo que han explicado muy bien el documento de políticas, el contexto, yo en este sentido, y también por el tiempo que vamos un poco justitos, entiendo que lo mejor que puede hacer es enfatizar algunos aspectos de los que se han hablado y que yo creo que vale la pena, quizás, desde mi mirada un poco más externa, pues poder glosarlos con más precisión. En primer lugar, me ha gustado muchísimo que la intervención del doctor Gonzalo Sánchez, hablar de un libro de todos los nombres de Samarago, porque es un libro que yo a los alumnos de archivística del máster les hago leer este libro obligadamente también, porque creo que es una lección. Hay muchos otros libros dedicados a los archivos. Cuando me jubile, espero que sea pronto, una de mis aficiones será, precisamente, dedicarme a recoger todo lo que el cine, la literatura, la prensa habla sobre los archivos, porque la mirada es poliedrica, la mirada es brutalidad. Parece que a veces no estén y allí están, digamos, omnipresentes en todos los casos. Pero al citar a todos los nombres, me ha hecho pensar en otra novela, en este caso de un mexicano, Carlos Fuentes, que también tiene una novela que el título no lo aparenta, pero que es plenamente archivística, que se llama La Silla del Águila, en que explica, explicaba, hace muchos años ya, en que en un contexto determinado, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, volvía al Gobierno de México, en esto no era una novela histórica, tuvo razón, volvieron al Gobierno, pero explica que hay dos candidatos que se pelean crudamente para ganar la candidatura y ¿quién gana? Gana el que se hace amigo del director general del Archivo Nacional, o sea, del Archivo Nacional General de la Nación. Digamos, el Carlos Alberto Zapata, mexicano, pues se hacen amigos de él y el que se hace amigo de él es el que gana las elecciones porque tiene información y el otro pobre desgraciado que no tiene información pierde de manera lastimosa. También es una novela que les hago leer a mis alumnos para que vean también, si queréis, novelado un poco este hecho. ¿Qué elementos básicos rápidamente querría destacar yo de este documento de políticas públicas? En primer lugar, algo que puedo decir porque, digamos, yo no soy ni padre ni madre del documento, en todo caso soy un padrino, un pariente, y que por tanto cuestiones que, por modestia, Patricia y Margot no han dicho, yo puedo decirlo con toda la tranquilidad del mundo. Uno es que es un documento, yo entiendo, solidísimo, es un documento interesantísimo, que hay una reflexión y unas horas de trabajo detrás impresionantes. Yo recuerdo cuando nos intercambiábamos documentos antes de las largas sesiones de Skype, versión 18, decías, Dios mío, decías, otra versión, ¿no? La han vuelto a tocar otra vez, le han añadido algo, ¿no? Ha habido realmente un trabajo intensísimo que hace que yo creo que este documento y todos los otros elementos que los áreas rápidamente que acompañan hagan que Colombia sea de los pocos casos, por decir el único, en que al accionar que tienes que tener en temas de derechos humanos, de trabajar, de recuperar, le ha acompañado una solidez programática de políticas, de protocolos, de documentos extraordinarios. Yo diría que difícilmente, en estos momentos, nadie podría presentar una compilación de corpus teórico, de delineamientos, de directrices, hasta extremos, digamos, muy concretos que hace que esta dinámica acción-reflexión-reflexión-acción, en este caso yo creo que sea muy congruente y que hace que, por lo tanto, este documento, una vez socializado estos días con todos ustedes, yo creo que ya podría dejar de ser versión X número tal y entiendo que luego podría pasar a ser ya el documento de aplicación porque pienso que las horas dedicadas a los esfuerzos y a la inteligencia dedicada por parte de toda la gente del centro y, concretamente, la de acción de archivos, así lo merecería. También destacar que en su elaboración, a mí, leyendo solo el índice ya se vea la riqueza de contenidos que tiene, ha sabido mantener un equilibrio entre, lo diría un poco, la congruencia entre la elaboración de políticas y la construcción de realidades. El archivo, el proyecto de un museo, pensando ya en una posible comisión para la verdad y la reconciliación, es decir, no solo ha sido que a veces ocurre por la inmediatez de la resolución, a veces estos proyectos son proyectos de monumentalidades, se hacen edificios muy importantes, muy emblemáticos, se construyen museos de la memoria justificadísimos, pero a veces se queda en la pura emergencia material y, en cambio, en este caso, aparte de realidades, hay detrás, insisto, una congruencia en la elaboración de políticas de reflexión, y eso lo ha remarcado Margot, la capacidad de ver qué han hecho los demás y aprender de las experiencias de los demás. También el aspecto legal yo creo que es muy importante, la lectura que he tenido que hacer y además con mucho gusto de toda la legislación, desde fuera se plantea una lectura muy integradora, no solo preocupada, a veces ocurre por el ámbito reparador o por el ámbito archivístico, a veces las leyes van muy orientadas y son como muy focalizadas, es un conjunto de leyes, digamos, que permiten integrar toda la rica problemática que se ha reflejado del tema de los derechos humanos. También yo creo que es bueno remarcar que el documento tiene una mirada amplia y plural, muy transversal, que es reflejo del tipo de personas que han trabajado en el proyecto. Yo a veces explico en congresos y en tono animoso, en tono de ocurrencia, explico en ocasiones que las personas que trabajamos en los archivos tenemos que huir de un síndrome que yo titulo del síndrome del archivero torero. Ustedes han visto a veces un torero, en España hemos visto mucho y ustedes también, en que cuando está en la plaza de toros y el toro le da una cornada, si la cornada no es muy grave, entonces el torero se levanta raudo y como una manifestación de machismo y de fortaleza, pone generalmente los brazos así abiertos y dice a su cuadrilla que me dejen solo, ¿no? ante el peligro. Hay compañero que por desgracia tiene el síndrome del archivero torero, lo que va a hacer todo él solo, quiere hacer todo el proceso solo y cree que él va a poder con todo este proceso tan complejo. En este caso, yo tengo que señalar que hemos huido desde el primer día de este síndrome que a veces afecta a las personas que trabajamos en el ámbito de los documentos y que es un trabajo de archivistas o archiveros, archivólogos, como le quieran llamar, de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de personas de derechos humanos, del mundo jurídico y esto yo creo que también es uno de los elementos que da fortaleza y esta mirada poliédrica que tiene el documento que es producto de muchas miradas diferentes y no solo a veces unidireccional que ocurre, es muy centrada en la justicia, muy centrada en la historia, muy centrada en la archivística. También decir, y voy acabando, que hay un trabajo de reflexión muy profundo que quizá no se ha podido captar solo en las políticas y es que hay muchos elementos paralelos elaborados que están ya aplicándose y que tomarán toda su visibilidad en el momento en que se avance con más precisión. Hay protocolos de gestión documental, de conformación del archivo virtual, de herramientas pedagógicas, de políticas de acopio, algunos de ellos hechos naturalmente como debe ser en colaboración estrecha con el Archivo General de la Nación. Solo un detalle, el archivo virtual del amigo Carlos Alberto Zapata hacía referencia a un principio de archivística muy importante al principio de procedencia. No desgajemos los fondos, no podemos extraer documentos temáticamente y llevarlos a otro sitio porque no tendrían sentido. Aquí hay un trabajo de reflexión previo sobre un archivo virtual que es muy importante, pero no solo pensar en que lo guardaremos digitalmente para que las asociaciones y organizaciones, si así lo desean, conserven los documentos originales, sino que además detrás de esto hemos hecho reflexión cómo guardaremos estos documentos. Pues con digitalización certificada porque tienen que ser copias auténticas, con firma electrónica porque son copias auténticas, pues a otro momento hiciera falta utilizarlos con finalidades jurídicas, estos documentos no pueden ser una simple copia de la realidad, sino que por tanto en este sentido, cito el ejemplo del archivo virtual, de la digitalización certificada, la firma electrónica, para que entiendan que se ha llegado a niveles de trabajo muy concreto, muy preciso y por tanto con una mirada hacia el futuro muy, muy importante. Para ir acabando, quería, yo tenía preparadas más cosas, pero mañana, por suerte o por desgracia, no sé de ustedes, tendré 45 minutos y por tanto mañana tendré más ocasión de glosar el modelo colombiano en el contexto de los otros modelos, pero solo permítame enumerar 10 elementos que, sin aparecer explícitamente en el documento de política, subyacen constantemente como elementos referenciales del documento. Uno es el ineludible equilibrio entre transparencia y protección de datos, solo me limitaré a hacer la referencia. El segundo es muy importante y aquí yo creo que se ha avanzado muchísimo, que es la memoria como instrumento pedagógico, así permítame no entre paréntesis, por desgracia repetimos la historia es la constante repetición de los errores del pasado con una contumacia impresionante, a veces por falta de pedagogía sobre lo que ha ocurrido. Aquí yo creo que hay una mirada sobre el tema de herramientas pedagógicas, enseñar y que aprender de lecciones dirigidas a los ciudadanos que es muy importante. Otro elemento también es la potencialidad de la identidad de la nación y los pueblos que la conforman, otro es también el patrimonio, esta concepción del patrimonio como legado a los ciudadanos, también el esfuerzo de enfatizar la participación de organismos y entidades privadas, uno de los elementos que mañana insistiré es la capacidad de recoger fondos muy diversos de muy diferente procedencia, la accesibilidad a la información entendido como un derecho universal, la rendición de cuentas que al fin y al cabo no deja de ser una exigencia democrática, esta alianza interdisciplinar que he explicado, una estrategia clave, trabajar gente muy diferente del mundo de la tecnología que me había olvidado también, todos en un solo equipo, documentos pensados para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el olvido y también, por qué no, una voluntad de utilización neutral y apartidista de las informaciones para coadyuvar a la consecución de los principios de verdad y justicia. Y acabo brevemente con una última referencia con un compañero de la Universidad Carlos III de Madrid, hacemos una broma que la empezamos a hacer, no sabemos quién es el padre de la broma ni quién es la madre, la hacemos los dos, que decimos frecuentemente a los alumnos cuando empiezan a trabajar que cuando entras en un archivo a trabajar es la única profesión en que hay 500 años de trabajo que te esperan pendientes, no hay ninguna otra profesión que cuando llegue que se hacen muy bien, encantado, aquí tiene documentos desde el año 1500, que tenga mucha suerte. En este caso, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro Nacional de Memoria y del equipo de la Dirección de Archivos va en la línea de, digamos, subsanar esta tradición, entre comillas, histórica del mundo de los archivos. Con este material, con estas políticas, con esta metodología, yo creo que estamos en condiciones de atacar rápidamente estos fondos documentales, organizarlos como han hecho otros compañeros y por tanto que su resultado a corto plazo sea muy importante. Por lo tanto, yo acabo finalmente solo enfatizando la satisfacción que he tenido por poder trabajar en este proyecto, agradecer al PNUD y concretamente a Diego Siavato todas sus amabilidades, a los compañeros del Centro Nacional, Margot, Ernesto, María Teresa, César, Patricia, Gilberto, que creo que son y otros los verdaderos artífides de este documento. Yo he aportado mi pequeño grano de arena y en esto me siento sumamente satisfecho de poder colaborar. Muchas gracias.